Policías judiciales de Chihuahua quisieron detenerlo a Corral. Esto tiene que ver con diferencias políticas que vienen de tiempo atrás. Además, la actual gobernadora se alió al exgobernador Duarte, aunque son de partidos distintos. Están aliados en contra de Corral, porque Corral fue el que promovió las acusaciones en contra de Duarte, que tuvo que irse a Estados Unidos, allá fue detenido, extraditado. Entonces, en una especie de venganza...